Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la adicción al tabaco y el tabaquismo. Por supuesto, ya hemos platicado en el pasado y les dejo el video en la parte de arriba acerca del tabaquismo y la adicción al tabaco, lo terrible que puede ser, lo intensa que puede ser la adicción a esta sustancia. También hemos platicado en el pasado, en ese y en otros videos, acerca de las terribles consecuencias que puede tener el hábito tabáquico, llevando enfermedades como diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, de vías aéreas, de cavidad orofaringea y otros tejidos, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, infartos y demás. Sabemos que es malo, sabemos que muchas personas son adictas, pero ¿qué es lo que podemos hacer por ellos? No tenemos hasta este momento un video hablando del tratamiento, sin embargo, esto es lo primero en lo que nos vamos a meter y es justamente una revisión sistemática. Ya sabemos que las revisiones sistemáticas y los meta-análisis, que es lo que vamos a analizar hoy, es un estudio al que se agarran muchísimos estudios, cientos de estudios que se hacen en diferentes momentos con diferentes investigadores y diferentes personas y eso permite agrupar cientos o incluso miles y miles de reportes e informaciones acerca de pacientes y determinar las mejores y las peores terapias o cosas que no sería tan fácil de terminar con un solo estudio. Un buen meta-análisis, ya sabemos que nos puede dar información muy acertada de intervenciones, prevención y demás. El día de hoy vamos a revisar un análisis, un meta-análisis y una investigación hecha por la Universidad de Bristol, en la cual justamente agarran cientos de estudios evaluando diferentes terapias para poder dejar de fumar y ven cuál es la mejor. Específicamente de las que van a evaluar son la vareniclina, el bupropión, la terapia de reemplazo de nicotina y los cigarrillos electrónicos o los cigarros electrónicos. Cuatro intervenciones que se ha demostrado contra placebo son mejores para dejar de fumar que el placebo, es decir, que no darle nada o que darle algo al paciente que tenga solo efecto placebo y no un efecto biológico. Las cuatro intervenciones sabemos que son mejores que placebo, pero ¿cuál es la mejor? ¿Con cuál deberíamos empezar? ¿Vale la pena tener alguna combinación? ¿Hay alguna que es un poquito peor? Todas estas cosas son las que trataban de contestar en esta investigación de esta Universidad de Bristol, que recientemente fue publicada. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito el artículo y un poquito las tablas y las gráficas. Básicamente, lo que encontraron fue, primero que nada, incluyeron ensayos clínicos aleatorizados comparados con placebo o entre los propios tratamientos. Al final, metieron 363 ensayos clínicos para efectividad y 355 para seguridad. Es decir, no solo querían ver cuál era el mejor tratamiento para dejar de fumar, sino también cuál era el más seguro. Esencialmente, como lo estábamos mencionando, todas las terapias eran mejores que placebo y no dar nada, lo que significa que los tratamientos ayudan a que los pacientes dejen de fumar y definían para este estudio que el seguimiento fuera por más de 24 semanas y, por lo tanto, que la abstinencia se mantuviera hasta un punto determinado dentro del estudio. Ahora, ¿cuáles fueron las intervenciones más exitosas de todas? Primero que nada, en monoterapia fue la bareniclina, que la bareniclina es, por supuesto, un medicamento que tiene efectos sobre los receptores nicotínicos del cerebro y de esa manera puede ayudar bastante con la sensación. No solamente con el síndrome de abstinencia, sino también con la sensación o el craving, la sensación de deseo de volver a consumir tabaco. Esta generaba específicamente un alteration, una probabilidad, por así decirlo, de mantenerse en abstinencia de 2.83, o sea, 280% por encima del placebo o dos, casi tres veces más que el placebo. Entonces, planteo la bareniclina y de la terapia de combinación, la mejor opción fue bareniclina más terapia con reemplazo de nicotina, la cual alcanzaba 5.75, es decir, aumentaba casi hasta seis veces la capacidad de los pacientes de mantenerse en abstinencia. En el tema de seguridad, encontraron que la mayoría de los medicamentos eran básicamente igual de seguros que placebo. Sin embargo, sí encontraron que el bupropión a algunas dosis podía incrementar la frecuencia de eventos adversos en esta población específica de pacientes, que son pacientes con dependencia, por supuesto, a la nicotina. Entonces, con esto, déjenme les enseño un poquito el artículo y las tablas para que lo analicemos un poquito más a detalle y que me digan qué opinan. Entonces, veamos una breve checada a este artículo tan interesante, buscando el mejor tratamiento para el tabaquismo. Entonces, es un artículo que se publicó en Addiction justamente el 11 de octubre del 2021. Entonces, está fresquecito de la revista Addiction para sus ojos y sus cerebros. Y básicamente lo que hacen es un estudio comparativo de varias terapias para dejar de fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos y el diseño, es una revisión sistemática y un meta análisis de tipo network o de tipo red. Y solamente se incluían estudios aleatorizados y controlados contra placebo. Entonces, para hacer este artículo, agarraron 361 artículos para efectivo y estos 361 artículos tenían información de 201,045 pacientes. Por otro lado, para el tema de seguridad, ver qué tan seguro fue en estos pacientes, se agarraron 353 artículos y de los cuales se tenía información de 159,101 pacientes. Los artículos debían de tener para que fueran incluidos seguimientos mayores a 24 semanas para el tema de eficacia. El tema de seguridad definida en los artículos para entrar en este meta análisis como abstinencia bioquímica. Es decir, se podía probar molecularmente que el paciente no estaba fumando y no era solamente a través del autorreporte. Es decir, no podía solo decir el paciente, sí, sí, no estoy fumando, no te preocupes. Tenían que demostrarlo a través de pruebas de sangre. Ahora, ¿qué terapias fueron las que se evaluó el bupropión? Es pedida de liberación prolongada, digamos, y se evaluaron tres dosis. La dosis baja, que era menos de 150 miligramos, dos veces al día. La dosis estándar, que era 150 miligramos dos veces al día. Y la dosis alta, que era más de 150, dos veces al día. Luego, la vareniclina, que esto era. La dosis baja, menos de un miligramo dos veces al día. La dosis estándar, un miligramo dos veces al día. Y la dosis alta, más de un miligramo dos veces al día. Los cigarrillos electrónicos, eran cinco cartuchos al día y la dosis baja eran 10 miligramos, la dosis alta 15 miligramos. La terapia de reemplazo con nicotina o de reemplazo de nicotina teníamos varias versiones, tanto parches como goma de mascar, como spray nasal, spray en la boca, nicotina en pastillas, nicotina sublingual también en tabletas y un inhalador básicamente de nicotina de reemplazo. Cada uno por supuesto tenía la dosis baja, la dosis estándar, la dosis alta. Todas estas versiones eran posibles que estuvieran los estudios para que entraran dentro de este meta análisis. ¿Qué fue lo que encontraron? Esencialmente aquí tenemos, ya saben así se interpreta, este es el forest plot famoso y aquí podemos ver el resultado agregado de todas estas evaluaciones. La línea de en medio es el placebo, es decir, le estamos dando al paciente una pastilla o una tableta que no hace nada, que no tiene una función biológica, más allá de que el paciente crea que está tomando algo y vamos a tener hacia la derecha que aumenta la probabilidad o en este caso el out ratio de que el paciente tenga abstinencia, es decir, es un desenlace bueno. A la derecha es que le fue mejor al tratamiento que estamos comprobando. A la izquierda es que le fue peor, peor que darle placebo. Importante también recordar que para que sea una diferencia significativa necesitamos que esté a la derecha, significativa positiva, y que no toque la línea del medio. Si no estamos seguros si le está tocando o no, por ejemplo aquí nos vamos a la derecha y podemos ver el promedio que es este cuadrito que tenemos acá, 1.28, siendo 1, que no hubo ninguna diferencia, 1.28 es que está a la derecha por .28 o 28% y este es el intervalo de confianza o el intervalo de credibilidad y entonces aquí tenemos que va de 1.01 a 1.63. Como no toca el 1, es decir, como no va por ejemplo de .99 a 1.63, entonces es un resultado significativo. Es una terapia que es mejor significativamente hablando, hablando estadística, que el placebo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? No dar ningún tratamiento, es decir, que el paciente literal sea así de voy a dejar de fumar sin tomar nada, es mejor significativamente hablando que dar placebo, de decirle, mira, aquí está una pastillita, te va a hacer muy bien y que no haga nada. La terapia habitual se encontró que es peor que el placebo. La terapia de reemplazo con nicotina se encontró que es mejor en algunas de sus presentaciones, pero no en todas y específicamente la dosis estándar y la dosis alta fueron mucho mejores, siendo prácticamente el doble de eficacia de la que teníamos con el placebo. Ahora, cuando vamos a bupropión, tenemos que bupropión no especificado, es decir, no dicen si la dosis baja o la dosis estándar, no funciona, es decir, no pareciera ser mejor que placebo. Cuando nos vamos a dosis bajas, sí es mejor que placebo y cuando nos vamos a dosis estándar también. De nuevo, siempre que vean, en ese es que no está determinado en los estudios si era dosis alta, baja o qué onda. Usualmente eso también denota un estudio de un poco menor calidad. Si nos vamos a vareniclina, podemos ver que todos vareniclina no especificada en dosis bajas o en dosis estándar son mejores que placebo y que de hecho tiene resultados buenos, duplicando o incluso triplicando la probabilidad de que el paciente pueda tener abstinencia, es decir, que no recaiga en su adicción al tabaco. Los cigarrillos electrónicos en dosis bajas no alcanzan un resultado significativo porque tocan el 1. Pareciera que aquí o no tenemos toda la evidencia suficiente para demostrar que funcionan o no funcionan en dosis bajas. En dosis altas definitivamente el resultado es positivo e incrementa en tres veces o más de tres veces la probabilidad de que el paciente deje de fumar. Si nos vamos a combinaciones de bupropión y terapia de reemplazo, vemos que ninguna de estas da un resultado significativo porque todos atraviesan la línea media y si nos vamos a vareniclina, vemos que todas atraviesan la línea y se benefician estos pacientes de esta combinación de vareniclina, ya sea baja o estándar, con terapia de reemplazo con nicotina estándar o a dosis altas. De hecho, estos son los tratamientos que mejor funcionaron para dejar de fumar o aumentar la probabilidad de abstinencia con casi seis veces por encima de lo que tendrías con placebo. Finalmente, en vareniclina más bupropión, tenemos que aumenta en tres ocasiones. Esto parece mostrar que la vareniclina con la terapia de reemplazo con nicotina son la piedra angular en el tratamiento para dejar de fumar de estos pacientes. Lo más efectivo, ahora vamos a ver si es lo más seguro. Aquí tenemos específicamente, de nuevo, todas las intervenciones terapéuticas que estábamos mencionando. Este de nuevo sería el placebo, el uno. Todo lo que esté a la derecha es que aumenta la probabilidad de eventos adversos severos. Todo lo que está a la izquierda es que disminuye la probabilidad. Podemos ver que de todos los tratamientos, básicamente no hay diferencias con placebo, lo que es muy bueno porque no hay eventos adversos severos que presenten estos fármacos por encima de placebo. El único sería bupropión. Bupropión en dosis estándar parece que incrementa el riesgo un poquito, más o menos 27% de que tengamos este tipo de eventos adversos severos. Una vez más, ninguno de los otros tiene una diferencia significativa. Por lo tanto, no pareciera causar eventos adversos severos más que tomar una pastilla de placebo. Ahora, lo mismo encontramos para eventos adversos, específicamente cardiovasculares o neuropsiquiátricos. Cosas como arritmias, cosas como ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, no lo aumentan. Hay algunos que incluso parecen disminuirlo. Esto probablemente, por ejemplo, neuropsiquiátricos, si estamos dando un antiepresivo como bupropión, entonces podemos tener una menor frecuencia de depresión. O si estamos dando, no sé, alguna otra cosa, también disminuye algunos eventos adversos. Pero en términos generales, lo que más nos importa aquí es que no los aumenten. Pareciera que de estas terapias, ninguna aumenta el riesgo de eventos adversos, cardiovasculares o neuropsiquiátricos tampoco severos con excepción de posiblemente, como mencionamos, el bupropión. Básicamente, este es el artículo. No puedo mostrarles absolutamente todo. Es un artículo bastante amplio, pero les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que se puedan meter y checarlo con más detalles si es que tienen tiempo. Finalmente, quiero agradecer a las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones, hacer este tipo de videos, editarlos, subirlos, para que todos los demás los puedan checar y revisar. Entonces, muchísimas gracias. En este video se lo dedico a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Juab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Juab, Rubén Núñez, Moni Lagosleig, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Silvina Espinosa, María Eugenia, Ana Karen Tejeda y Daniela Valencia. Muchísimas gracias por todo el apoyo. De nuevo, este video de hoy está dedicado a ustedes. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que vayan hasta este punto del video. Espero que esto les ayude a tomar una mejor decisión acerca de qué prescribirle a nuestros pacientes, especialmente en primera línea, cuando están tratando de dejar de fumar. Por supuesto, siempre recordar que estas terapias son muy buenas. Si las acompañamos con consejería, con este apoyo emocional y a través de mensajes y a través de otro tipo de evaluaciones y de acompañamiento con los pacientes, todas las intervenciones incrementan su efectividad. Entonces, esta consejería es extremadamente importante. No es solamente el tema de prescribir los medicamentos. Muchas gracias por ver hasta este punto el video, como les estaba comentando. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. Y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias.